¿Con el gobierno o estás exiliado? ¿O si no, estás escondido? Gracias, señor Sáenz, por haber aceptado la invitación. No, es un gusto. Muchísimas gracias, más bien, por invitarnos. Un saludo a la audiencia, al pueblo peruano. Bien. Usted entiende que está en Costa Rica, ¿no? Sí, estoy exiliado en Costa Rica. Soy de los que estabas mencionando antes. Ya. Bueno, a ver, usted ha sido parlamentario, ¿no? ¿No? Usted entiende que ha sido de, bueno, de esta coalición celeste, ¿cómo se llama? Algo celeste, ¿no? O azul, una cosa por decirlo. Sí. Pero también de un partido que era, me parece, que ha sido creado por sandinistas que se consideran en todo caso auténticos, ¿no? ¿Algo así, me parece? Sí, en realidad fui diputado del movimiento Renovador Sandinista, que es un partido que se estableció a partir de una fractura con el Frente Sandinista. Entonces fui diputado y fui presidente de ese partido. Ese partido fue despojado de su personalidad jurídica, fue ilegalizado y, bueno, estoy en el exilio. De acuerdo. Ahora, en los últimos días, semanas, se ha llamado mucho la atención una nueva ofensiva del gobierno de Daniel Ortega y su mujer. Señor Ortega, señor Ortega, señor Ortega, usted está diciendo que la iglesia, ¿no? Donde efectivamente han retenido, incluso me parece, un obispo en una iglesia. Bueno, después han cerrado emisiones de radio. ¿Qué ha sabido usted? ¿Qué detalles nos puede dar de esta ofensiva? Sí, bueno, la verdad es que la ansiedad represiva de Ortega no tiene límites. Ellos están conscientes de que esa dictadura no tiene futuro y la única manera de continuar en el poder es a sangre y fuego, es decir, utilizando todos los medios posibles de represión. Recientemente se publicó y a pesar de las circunstancias del país, se realizó una encuesta por la firma Cid Galo y a pesar del ambiente de represión y de miedo, esa encuesta revela que únicamente el 15% de la población sigue respaldando al Frente Sandinista, es decir, Ortega, pues ya lo sabe, lo sabía antes, ha sido ratificado en esta encuesta que la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense está ansioso por un cambio y solo son las armas del ejército y de la policía las que impiden que la gente vuelva a las calles de nuevo. Usted mencionaba un color, esta es precisamente una de las aberraciones que existe en Nicaragua, es el azul y blanco, la bandera nicaragüense tiene dos colores, azul y blanco y las marchas, las protestas fueron con la bandera nacional. En este momento, portar una bandera de Nicaragua es un acto subversivo. Si usted va en su vehículo y lleva una bandera, pues está cometiendo un acto de subversión, ni quiera Dios colocarlo en el frente de su casa, porque para la dictadura es el símbolo de la oposición y es una aberración, creo que probablemente sea el único país en el mundo en el cual la bandera nacional sea un símbolo subversivo. Sí, por eso se decía, creo que fue Sergio Ramírez que dijo que la dictadura de Ortega cada vez más se parecía a una dictadura tipo la de García Márquez, estas dictaduras así que ya son casi surrealistas, precisamente con ese tipo de medidas. Si no hubiera tanto dolor, prisioneros políticos, exiliados, gente que sale, migrantes, que esto tampoco se conoce mucho, en el segundo semestre del año pasado, como resultado de la crisis social también que provoca la permanencia de Ortega en el poder, salió del país el 3% de la población sin guerra y sin una catástrofe natural. Los datos que corresponden al primer semestre de este año están elevando esa cifra, de tal manera que si ese ritmo continúa, esta tragedia nos llevará a que al finalizar el año, entre el 8 y el 9% de la población nicaragüense habrá salido del país sin guerra y sin catástrofe natural. Claro, nuestra población es reducida en comparación con otras tragedias, no contamos por millones, pero en términos proporcionales es el país, el segundo país del mundo con mayor cantidad de refugiados, sin guerra y sin catástrofe natural. Es parte de la tragedia que impone al pueblo nicaragüense la dictadura de Ortega. Ahora, respecto al tema de la Iglesia, por supuesto la conferencia de Episcopal se ha pronunciado, pero al que no hemos oído hasta ahora es al Papa. ¿Usted qué opina de eso? Sí, hay un poema de Darío en el que hace una mención a Jesucristo y tiene una frase del poema que dice, ¿por qué tardas? ¿por qué callas? Esa es una frase que perfectamente podría endosársele al Papa Francisco, porque no solo frente a los prisioneros políticos, no ha dicho una palabra, ni a los muertos, a los que fueron masacrados en las protestas que arrancaron en abril del 2018, no dijo una palabra, Ortega, pues expulsó prácticamente anuncio al representante del Vaticano en Nicaragua, que tuvo durante un buen tiempo una actitud condescendiente con la dictadura, cuando dejó de ser condescendiente, le dieron tres días para abandonar el país, el Papa tampoco dijo una palabra. Ahora, los acosos a la Iglesia y a la feligresía católica son persistentes y ahora el colmo de tener a un obispo encerrado, casa por cárcel, en la sede de la diócesis. Pero eso hay una razón. En esta encuesta publicada por Sid Gallo, se revela que, si bien la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense está en contra del régimen, en términos proporcionales son los católicos, la feligresía católica la que más rechazo expresa al régimen y, en consecuencia, Ortega toma posición. Incluso hoy, el día de hoy jueves, la policía emitió un comunicado, y la arquidiócesis de Managua, allá está en Nicaragua en este momento, en su peregrinación continental, una imagen de la Virgen de Fátima. La Iglesia había programado para mañana una procesión de despedida de la peregrinación de la Virgen de Fátima y la policía prohibió hasta una procesión religiosa para que tengamos una idea del nivel represivo de la dictadura. Sí, pues sí. Al mismo tiempo, el Papa dijo que tenía una relación humana con Raúl Castro. O sea, que eso, bastante sorprendente. Sí. Ahora, por supuesto, también hemos tenido malas noticias de la salud, de varios que están presos. Incluso había un muerto, me parece que el señor Torres, ex-santinista, me parece, y también de una ex, la famosa Comandante 2, que también está con mala salud por los maltratos que está recibiendo. ¿Qué noticias nos tiene de ese lado de la situación de los que están presos? Bueno, hay casi 200 prisioneros políticos y Ortega, un autócrata, hay que reconocer que en este caso tuvo una chispa democrática, ¿verdad? Porque hay prisioneros desde conductores de organizaciones de la sociedad civil hasta el gerente del banco más grande y uno de los más importantes, más grandes de Nicaragua y uno de los más grandes de Centroamérica. Está prisionero el presidente y el vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, es decir, la instancia dirigente del sector empresarial, pero también dirigentes de organizaciones de la sociedad civil. Todos, todos los que eran precandidatos opositores para las elecciones que estaban programadas en noviembre del año pasado, pues Ortega ya pasó esa pantomima, esa farsa, y ya cumplieron un año todos los precandidatos de estar presos. Pero, evidentemente, su ensañamiento principal ha sido con estos combatientes guerrilleros de la década del 70, de la década del 80, y en el caso de Hugo Torres, ahí está retratada, ¿verdad? Lo desalmado de Ortega. Hugo Torres, un guerrillero legendario, participó en el comando guerrillero que liberó a Daniel Ortega. Daniel Ortega estaba encarcelado y en 1974 un comando del Frente Sandinista desarrolló una acción armada y como resultado de esa acción salió de prisión. Daniel Ortega, pues bien, Hugo Torres, que arriesgó su vida por la libertad de Daniel Ortega, pues fue encarcelado sin tener ningún tipo de acción subversiva, simplemente un acto de venganza, y el hombre murió en la cárcel. Y hay otros prisioneros y prisioneras, porque entre estos casi 200 prisioneros hay 14 mujeres, incluyendo madres de familia, a las cuales se les impide establecer contacto con sus hijas o con sus hijos. Estaba justamente viendo hace poco, creo que hay un organismo regional que reúne a varios países, entre ellos varios del Caribe, que han designado, creo yo, a Nicaragua, usted es de Nicaragua para presidir temporalmente ese organismo. ¿Sabe usted algo de eso? Sí, el organismo de integración centroamericana se llama SICA, Sistema de Integración Centroamericana, y tiene un secretario general. Había un acuerdo entre los presidentes de establecer una rotación en el ejercicio de la Secretaría General, en la elección de la Secretaría General. General, tristemente, en esa rotación le tocaba al gobierno de Nicaragua, porque esto no se hizo para este presidente o para Daniel Ortega, sino que en virtud de los estados, un orden en la rotación, y le tocaba a Ortega, los países miembros pasaron resistiendo ese acuerdo, pero al final no tuvieron otra alternativa, porque el organismo de integración estaba paralizado, no tuvieron otra alternativa más que elegir, que cumplir el acuerdo, y elegir al candidato que le tocaba, y le tocaba al de Daniel Ortega. O sea, si habían algunos países que quisieron cambiar eso. Sí, hubo países que pasaron resistiendo, de hecho, casi un año, llevó a Céfala la Secretaría General del SICA, pero ya era insostenible por temas presupuestarios, por temas de cooperación, por temas formales, sostener esa situación, y bueno, es la noticia también que tuvimos esta semana. De acuerdo. Y también en el plano internacional, Nicaragua, por cierto, tiene posturas muy cercanas a Rusia, se habló incluso que había un acuerdo militar, ¿cómo van esas relaciones? ¿Qué se sabe de esa supuesta cooperación militar? Sí, a propósito de lo que usted mencionaba, ¿verdad?, del carácter surrealista, de la dictadura de Ortega, en realidad recuerda a los viejos dictadores del siglo XIX, uno que perdió una pierna en México y lo enterró con honores, su pierna, para mencionar algunos de esos casos, que como decía García Márquez, la realidad en esta zona a veces va mucho más allá de la imaginación de los escritores. Ortega, que está en un estado, hay que decirlo, demencial, ¿verdad?, ya en esta etapa de su vida, él siente que es un líder mundial, ¿verdad?, y que su voz resuena en los foros mundiales y en las potencias mundiales. Entonces, para esquivar esta situación en la OEA, con las comisiones internacionales de derechos humanos, etc., él pretende amparar y por así decirlo, internacionalizar la crisis interna. Entonces, ha establecido alianzas con Irán, alianzas con Rusia y también alianzas con China, ¿verdad? En el caso de Rusia, en particular, hay cuatro convenios y esto ya va más allá, efectivamente, logra su propósito porque esto ya empieza a poner en cuestión la seguridad hemisférica, no solo de Nicaragua, no solo de Centroamérica, sino que también de América Latina porque tiene un convenio de aprovisionamiento de buques de guerra rusos que, si están en la zona, pueden habituallarse en puertos nicaragüenses, también uno de telecomunicaciones, otro de entrenamiento policial e incluso un convenio espacial, ¿verdad? Es decir, en Nicaragua lo único que existe son los juegos pirotécnicos, ¿verdad? Las celebraciones religiosas, pero tiene un convenio espacial Ortega y una secretaría de asuntos espaciales a evidentemente ni a Vargas Llosa ni a Gabriel García Márquez se le hubiera ocurrido disparates semejantes, ¿verdad? Que un país latinoamericano tenga una secretaría de asuntos espaciales y cuerpos celestes, una cosa semejante. Bueno, hay, cada vez más países están teniendo, pero claro, tienen un background, el Perú tiene una agencia efectivamente, sobre todo por el tema de los satélites, ¿no? Para los satélites sí se fue en ese caso, ¿no? Ahora, Ortega tiene 75 años, bueno, es impresionante, sobre todo el tema de salud, ¿cómo va de salud? Bueno, obviamente no parece que estuviera totalmente en sus cabales, pero desde el punto de vista de su salud física, parece que estuviera bien o... Bueno, ellos han jugado siempre con la salud de Ortega, en el sentido de filtrar rumores e informaciones que esté enfermo de esto, que está enfermo de lo otro. En realidad, tal como se le ve, salvo los efectos de la edad, no hay razones para pensar que esté en una... con una enfermedad muy grave, se comporta como una persona de su edad, físicamente, digo. Claro, y en todo caso, ahí está la esposa para ser ya que vicepresidenta, para sucederlo, y también eventualmente los hijos, que también están encaramados en puestos de poder. Sí, ese es algo bastante difícil, ¿verdad? Bastante difícil, obviamente, la intención de él, de su esposa, es implantar, imponer una dinastía, pero es sumamente difícil porque Ortega ha concentrado tanto poder, tanto tiempo en su persona, que eso no es delegable, es muy difícil que la gente del ejército, la gente de la policía, los seguidores que todavía tienen, pues Ortega endose ese poder que ha ejercido de manera ómnimo durante tanto tiempo que se lo pueda endosar a sus hijos, que además pues tienen muy poca aparentemente muy poco o casi ningún arraigo en la población, uno, una es modista aunque salen todas las fotos, otro es intérprete, ¿verdad? Y a propósito de García Márquez, él siente que es tenor, entonces hizo una presentación en el Teatro Nacional Rubén Darío e importó todo el vestuario, toda la coreografía, toda la, hasta las coristas de Roma para aparecer allí como un gran concertista, ¿verdad? Entonces, ese es el otro de los hijos y el otro es una persona bastante anormal mentalmente y en consecuencia es difícil. Los otros hijos aparentemente ni siquiera salen en las fotos, aparentemente no tienen ninguna vocación o voluntad de figurar en el entorno del poder del padre. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias por estas explicaciones, es terrible, no viene ninguna buena noticia en Nicaragua, es impresionante, uno siempre espera que haya, haya, puede haber una luz de esperanza, algo que haga pensar que bueno, ya está al final, pero, pues nada, estamos siguiendo... Ya llegarán, ya llegarán las buenas noticias, ya llegarán las buenas noticias, nosotros hemos tenido ya otras dictaduras y hemos encontrado la forma por distintas vías de salir de las dictaduras que ha padecido Nicaragua a lo largo de su historia. Muchísimas gracias, Francisco, un saludo al pueblo peruano y a disposición cuando ustedes consideren. Muchas gracias. Bien, la pregunta del día, que fue la batalla de Bien Bien Pú. Regresamos.